Música Bueno, con mi hermano acá vinimos a ver a Almagro, soy hincha de Almagro, cuando puedo trato de acercarme a la cancha y bueno, y ver los partidos. Música Almagro tuvo unas épocas que por ahí tuvo la posibilidad de ascender, tuvo dos ascensos en muy poco tiempo. Hoy uno se encuentra en una división un poco más abajo que en la B nacional, a donde estaba acostumbrado por ahí a Almagro estar. Esto es muy competitivo, muy difícil. Hoy por ahí los resultados no se están dando de la mejor forma, pero vos sabés que podés arrancar otro año y empezar a pelear y subir. El fútbol va cambiando mucho. Lo bueno es que hoy por hoy no se sufre con el tema de los promedios, el descenso, así que eso es una tranquilidad, pero hay que sumar para no pasar apuros en los próximos años. Acá no tuve la oportunidad de jugar en el ascenso, pero por lo que se ven los partidos son muy trabados y allá en Inglaterra me tocó descender y también partidos muy duros, muy físicos y un poco también lo que se ve acá, así que creo que en ese sentido debe ser muy parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!